Música Caminando por este mundo Sin saber dónde termina Me haces con esa tristeza En la acera de mi corazón Esta vida no tiene sentido Para seguir sufriendo así Por favor, que la madre me está En la acera de mi corazón Música Caminando por este mundo Sin saber dónde termina Me haces con esa tristeza En la acera de mi corazón Esta vida no tiene sentido Para seguir sufriendo así Por favor, que la madre me está En la acera de mi corazón Por favor, que la madre me está En la acera de mi corazón Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para Liz Karina! ¡Los solteros! ¡Un silbido para Liz Karina! ¡Nomás y compañeros! ¡Señoras, señores! ¡Vengan los aplausos para su mandino! ¡Vengan los aplausos! ¡Chicas! ¡Vamos a retrasar estos pasitos para atrás!